En este video te voy a mostrar como tu puedes ver tu contraseña de Facebook Si en caso la guardaste en un correo de Google o JigMain Así que bueno, para eso tenemos varias opciones Podemos hacerlo directamente desde la aplicación de JigMain si así lo deseas Y también bueno, podemos hacerla desde la configuración de nuestro dispositivo Así que bueno, voy por la segunda opción Para eso nos vamos a ajuste o configuración en nuestro dispositivo Y vamos a bajar y vamos a ubicarnos en una opción que dice Google Una vez acá tocamos y en esta parte muy importante Si tienes diferentes tipos de correo electrónico O sea, si tienes varios correos electrónicos de Google Pues aquí tú vas a seleccionar donde guardaste O donde crees que guardaste lo que es la contraseña de Facebook Si no sabes, pues puedes probar uno por uno Y así bueno, vas a ver la contraseña en caso de que la hayas guardado Entonces una vez que seleccionamos ya nuestro correo Vamos a tocar en este botón que dice administra tu cuenta de Google Tocamos acá, perfecto Nos manda a este apartado Vamos a deslizar hasta la parte que dice seguridad Tocamos acá Y vamos a bajar hasta casi el final En esta parte que dice acceso a otros sitios Fíjate, tenemos una opción que dice administrador de contraseña Vamos a entrar ahí, perfecto Y aquí bueno, te van a salir todas las contraseñas Y los inicios de sección que tú has guardado en tu cuenta de Google Como puedes ver, aquí tengo tres sitios web en los cuales he utilizado En este caso también tengo lo que es el de Facebook Simplemente si quieres ver la contraseña Pues toca el que tú desees, en ese caso Facebook Ahí te va a solicitar obviamente lo que es el pin de tu dispositivo Si lo tienes con contraseña, tu dispositivo Y ya luego de eso vas a poder ver lo que es la contraseña Le das a mostrar contraseña Te va a salir como una especie de ojito Y ahí bueno, te va a mostrar lo que es la contraseña de tu Facebook Junto con tu correo de inicio de sección Espero que este pequeño video te haya servido Y si fue así, déjamelo saber con un like Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!